Del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestro comparada Martín Esparza Flores. ¡Martín, general! ¡Martín, general! ¡Martín, general! ¡Martín, general! ¡Martín, general! ¡Compañeras! ¡Tu gente no se cansa! ¡Martín, esparza! ¡Tu gente no se cansa! ¡Martín, esparza! ¡Tu gente no se cansa! ¡Martín, esparza! ¡Tu gente no se cansa! ¡Ni un paso atrás! Simplemente, compañeras, compañeros, no nos vamos a cansar, porque la lucha que estamos dando es una lucha legítima, es una causa justa. Atrás de este decreto de extinción están los verdaderos intereses de las transnacionales para privatizar el sector eléctrico. Están los verdaderos intereses de la iniciativa privada de las televisoras nacionales por el control de la fibra óptica en las telecomunicaciones. Atrás de todo esto está el interés rapaz de Javier Lozano, de Calderón, porque quieren acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas y los contratos colectivos de trabajo. Pero aquí hay 95 años de conciencia, de historia y de lucha, que este gobierno jamás verá al esmé de rodillas ni con la frente abajo, camaradas. ¡Aquí vamos a dar la pelea! Queremos anunciar que la juez, el día de ayer, no quiso echarse la responsabilidad de declarar inconstitucional el decreto, porque es una sola juez. Si declara inconstitucional en ese acto, tendríamos que ir por el juicio político a Calderón por haber violado la Constitución. No se necesita ser abogado constitucionalista para saber que todo lo que han venido pisoteando en materia constitucional por parte de las transnacionales y estos gobiernos en turno. Pero queremos mencionar, tenemos 10 días para meter el proceso de revisión, para llevarlo a la Corte. Y en la Corte se tiene que resolver, camaradas. Y se va a resolver con la movilización, con la Alianza del Pueblo de México Organizado, con los estudiantes, con las amas de casa, con los campesinos, con los obreros. Tenemos preparado ya un programa de acción para salir a recorrer todo el país, camaradas. Todo el país, todos los rincones del país, con más de 700 organizaciones nacionales. Queremos garantizarles a todos que esta audiencia que vamos a llevar a cabo, aquí en la Junta Patronal de Conciliación y Albitraje, está pendiente que se resuelva el amparo. Por lo tanto, no pueden romper las relaciones individuales ni colectivas. Luz y fuerza existe, y el Comité Central, con todo el sindicato, y el contrato colectivo de trabajo, existe, camaradas. Por eso mencionarles, los medios de comunicación, desde la mañana, empezaron a dar la noticia de que la Corte había resuelto, el tema del amparo le había negado, para poder enganchar a más gente que se quiera ir a liquidar. Yo les pregunto, compañeros, ¿qué queremos? ¿Liquidación o recuperar nuestra fuente de empleo? ¿Liquidación o prestaciones? ¿Liquidaciones o jubilaciones? ¿Liquidaciones o empresas? ¿Liquidaciones o ESME? ¿Liquidaciones o nuestra familia? Claro, compañeros, porque esta lucha es por los trabajadores, los jubilados, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros nietos, y el futuro de un país en mejores condiciones de vida. Por eso, no podemos cantarnos, no podemos ir a liquidarnos. Tenemos que continuar con la lucha, preparar el próximo lunes los 95 años de historia, de lucha, de historia misma del movimiento obrero en el país. Ya el programa está listo para el lunes, 95 aniversario. Mañana habrá una misa a las ocho de la mañana en el ESME. Posterior, habrá un foro con muchas organizaciones que se suman al movimiento por un proyecto alternativo de nación Para discutir la actuación de estas instituciones, representan o no los intereses de los obreros. Vamos a discutir el tema de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores. Si representan los intereses de nosotros, vamos a discutir el tema del nombramiento del secretario de Hacienda, ahora presidente del Banco de México. Para terminar de saquear al país, por todas las reservas internacionales, que es el ahorro de todos nosotros. Esos temas los vamos a discutir en el ESME el día de mañana. El domingo, la carrera atlética de un kilo de ayuda para poder continuar con la lucha. El ESMETON de compañeras activas que están levantando el voto para que caiga la moneda y festejar a todos nuestros hijos electricistas. Y mencionar que tenemos programada una serie de actividades a lo interno del ESME. Hoy aquí es una audiencia más con esta junta, pero el tema central se resuelve en la corte y los abogados se están preparando. Porque hay inconsistencias, como es posible que la juez diga que no se reconoce personalidad o interés de los trabajadores. Pero sí reconoce personalidad jurídica del Sindicato Mexicano de Electricistas. El sindicato no es un inmueble. El sindicato somos todos los trabajadores. Esas son las inconsistencias por las cuales no quiso echar para atrás el decreto, pero lo vamos a echar para atrás. No hay que continuar con la lucha. Vamos a entrar a la audiencia y decir que luz y fuerza sigue. El contrato está vigente. No pueden, en una audiencia de vestido injustificado, querer terminar con las relaciones individuales ni colectivas. No lo van a lograr porque aquí está la conciencia de miles y miles de electricistas que no vamos a claudicar. Porque tenemos la razón. ¡Que vive el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas!